Ampliamos las noticias. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bremúdez, felicitó al Partido de los Trabajadores de Brasil por los 41 años de su fundación. En su cuenta en Twitter, el jefe de Estado cubano destacó los esfuerzos de esa organización en el impulso de políticas de justicia social y desarrollo económico. Díaz-Canel elogió las décadas de lucha de ese partido y recordó la victoria del expresidente y su líder, Luis Ignacio Lula da Silva, en las urnas en el año 2003. El Partido de los Trabajadores fue fundado el 10 de febrero de 1980 y se considera uno de los más importantes de Brasil. En su reciente visita a Cuba, Lula da Silva agradeció el apoyo de la isla en el reclamo de su plena libertad y condenó el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas por más...